La felicidad se manifiesta de muchas formas, por ejemplo, en forma de una caguama. ¡Claro! O en forma de dos caguamas. ¡Qué mejor! O ya en serio, en forma de esto que vamos a ver, con una caguama. Miren, ustedes pensarán que es el cañón galáctico, pero no, lo llaman el cañón kush. Y es un soplador de hojas para disparar humo de marihuana. Sí, pareciera que están fumigando indigentes, pero no, es un cañón de mota. Por favor, al inventor de esto, denle el premio Nobel, el trofeo Heisman, el Pulitzer, la diosa de plátano, con su chocolate y Nutella, y con sucaritas, con leche clavel, y un poco de chocolate en polvo. ¿De qué estábamos hablando? Pues que vean ese cañón de mota. ¿Qué hubo le Jordi con eso? Ese cista cañón es otro rollo. Es una forma de llevar la respiración profunda al siguiente nivel. Yo necesito uno de esos, pero ya. Sí, sí, pero uno de esos para ti apenitas, ¿no? Con esos pulmones, ¿no? Capacidad pulmonar. Sí, ya entendí, ya entendí. Ni cuando vi humo blanco en el Vaticano me puse así de pacheco. Digo, de feliz, de feliz, de feliz. Habemos pachecos. Es la soplada más bonita que he visto desde una soplada que me dieron en la prepa. Para pasar un examen de mate. ¿Y después? No, después de la soplada me reprobaron. Estuvo increíble. Qué suerte, ¿no? Qué bien. Bueno, está bueno por si quieres poner un negocio en el vive latino, ¿no? A 15 baros, la soplada del cañón galáctico. ¿Y no causará algún tipo de daño? No, para nabria tu daño es de cerebra. Hay momentos en la vida en los que realmente te quieres lucir y ponerlo todo muy caliente. Sí. Pero hay que tener mucho cuidado porque por andar de farol te pueden pasar cosas como esta. Ah, sí. Ahí está este chef, ¿no? Está dándole ondita a la cocinada. ¡Órale! ¡Ah, qué caliente! ¿Es el chef Oropesa? ¿El de los huevos estrellados al mentón? ¿Ya los probaste? No, no, yo se los preparo. Ah, ¿y qué tal? ¡Órale! ¡Ya se les pasó! ¿Pero qué está haciendo este güey? Pues está tratando de pasarle al guía la... Está flameando la carne, ¿no? ¡No te hace un grito satánico! ¡No! Encendió tanto la llama que se prendieron los aspersores y pues mojó a toda la concurrencia. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde consiguió este chef su título en Santo Domingo? ¿Cómo se llamará este corte? Pues a mí me parece que es el aguayón de res tirada. ¡Oh! Ese corte quedó como yo en la fiesta de fin de semana. Es bien flameada, la verdad. Todos los comensales quedaron mojados y es irónico porque regularmente los mojados estaban solo en la cocina. Y cuando prepara Palomita, ¿se quema maíz? ¡Sí, sí, se quema! Y por poco quema a María. A María. A María, su asistente. Sí, sí, sí. Digo, o sea, es que es normal que cuando uno se prende, pues el otro acabe mojado. ¡Claro, claro! ¿Es normal? Sí, sí, o sea, nunca me ha pasado, pero sí, sí es normal. ¡Te han dicho, te han dicho! ¡Te han dicho! Oye, pero ese no es el de quién pompo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no es el chico chef. Se pegó el cañón de moto, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la mejor forma de acabar una pelea con tu pareja? No lo sabemos. Unas flores, ¿no? No sé, pero definitivamente no es esta, mire. A ver. Son una pareja, al parecer, en Rusia, en un clima muy frío. Se acerca a ella, le empieza a reclamar. Él está ocupado lavando su coche. Pero ella insiste, como cualquier mujer, haciendo su punto, ¿no? Y él nada más se voltea, no quiere discutir. No quiere saber lo que sea que le está diciendo el coche. ¡No, no, no! ¡Qué deseo, qué deseo, ese ruso! ¡Qué barbaridad! Y ella regresa. ¡No, otra vez! ¡Y otra vez! ¡Porque le hagas en los humos! ¡Qué gracero ese señor! ¡Qué feo, ¿verdad? A mí me han agarrado varias veces con la manguera en la mano y también me enojo. En el autolavado, evidentemente. No, en el baño de aquí de imagen que no tiene seguro. O sea, yo pienso que es normal que, pues, con una rusa alguien acabe todo mojado. No sé, no sé. ¡Bum! Pero nosotros conseguimos el audio original de lo que estaba sucediendo y aquí lo tenemos para ustedes. Y estoy cansada de que le hagas a la mamushka. Tenemos que hablar. ¿Pero qué quieres, hija de Putin? Estoy harta del no, 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 y del tipo ese que tiene cabeza de cotonete. A mí me vale matrushka. Tú sabes que mi amigo es Pepe Meade. Pero nosotros somos comunistas, como el camarada Andrés Manuelovich. Tenemos que apoyarlo. ¡Yo nunca apoyaré a nadie de Macuspano! Pues no me importa. Yo voy con AMLO, mi amor. ¿Ah, sí? Pues para que se te baje la calentura. ¡Toma otra vez! Putin, hijo de Dios. Ahí les va la más dura de tragar. La información insólita. Cambiar dinero por peluches es la delicia de chicos y grandes. Solo que los grandes van al table y los más pequeños van a este lugar. Estas maquinitas en donde por una moneda te puede sacar el mono. Y el changuito y el perrito. Miren, vamos a ver. Esto es increíble. El niño se metió por donde salen los juguetes y ya no podía salir. Su mamá, como bien tiene un hermanito, tiene gemelos. Ese es un niño igualito. Pues sí, por eso la mamá dijo, ya lo tengo repetido y ahí lo dejó. No, ya después lo sacaron al niño y se trató de introducir de vuelta en el útero de su mamá. Eso no es cierto. Tampoco lo logró. Pero bueno, finalmente tuvieron que llamar a los bomberos para sacarlos. Para sacar a este pobre niño. Es increíble lo que uno hace por un peluche. Ahora, no solo es común ver a los niños atrapados en estas máquinas, sino también esto. Estas damitas. Ya más creciditas. Esto sucedió en Taiwán y al parecer todos querían atinarle al chango. Sí, porque el gatito ya lo tenían repetido, ¿no? Sí. Y a muchos hasta les salió callo en la mano de tanto jalarle y jalarle a la palanca. Oye, ¿a qué olerán esos peluches? Ah, jabón chiquito, se me hace. No, no, los peluches de la máquina. Ah, no, pues esos quién sabe. Pero al parecer estas máquinas no cuentan con permiso de salubridad porque a un niño le salió un pelo en el muñeco. ¿Le salió un pelo? Sí. Ah, entonces ya no era tan niño. Lo que no sé es por qué todas las máquinas tienen el mismo modelo de señorita, ¿no? Iguales, o sea, también son gemelas, trillizas. Yo creo que hay hombres que pagarían más por sacarla que los metieran unos 10 minutos. Yo sí pagaría porque me metieran 10 minutos en la caja, que me metieran en la caja. Deportes, nuestra mente insana. En cuerpos sanos. ¡Hola, buenas noches! Mariana. Veros. Eduardo, pasen, por favor. Uno de los deportes más impresionantes cuerpo a cuerpo es el sumo. Ese me encanta. Pero no es el que te estás imaginando. Hablo del sumo, este deporte japonés que es impresionante cuando lo ves a detalle, que es justo lo que vamos a hacer. ¿Pero qué tan en detalle lo vamos a ver? Ve, por favor, es en cámara lenta. Son dos peleadores o luchadores de sumo que cada uno pesa alrededor de 600 libras, que son 272 kilos. ¿Lo pueden creer? ¿Qué es esto? Ni en la central de Abasto se mueve tanta carne. No, no, no puedo creer que algunos hombres encuentren esto estimulante. Perdón, 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 pero chichis son chichis. Ve nomás las de este compadre. O sea, es increíble. Al más pesado le dicen el almoloya porque está lleno de barrotes. Y a mí me da mucho gusto que Agustín Cartens ya tenga nueva chamba. Sí, a mí también me da mucha alegría ver que Rafita Valderrama otra vez está en la televisión. Están en cámara lenta como el crecimiento de nuestro país, más o menos. Oh, la verdad yo tengo dos tías que se ven mucho más imponentes que eso. ¿Cuando usan tanga y pelean entre ellas? Ay, ni todo. Ay, ni me digas. Oye, ¿y vieron cómo salpicó la sal? Sí. O sea, yo pensé que no estaban peleando, a lo mejor se estaban ya marinando el uno al otro. Pero estamos seguros, Mariana, de que son luchadores de sumo? No, sí, 100%. ¿No son choferes de micro? No, parecen, pero no. De micropene. ¿Qué? Pero bueno, pasando a otros temas, estos atletas, la banda les queda corta, pues no necesitan una escalera grande y otra chiquita, porque con una pueden hacer esto. No, no, de verdad, chequen, vamos a ver. A ver, ¿de qué estamos hablando, Mariana? Es una, bueno, como un nuevo deporte que se está poniendo de moda en Estados Unidos, practicado por bomberos, donde tienen que correr con una escalera y empezar a subir de la manera más rápida posible, hasta llegar al último, digamos, nivel. Ay, siento que son unos trepadores. No, 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 no. Está buenísimo. ¿Ya viste Trump? Tú sigue haciendo tu muro. Nosotros estamos entrenando. Así vamos a copiarles ese deporte. Pero se ve muy intenso, ¿no? Sí, es muy intenso, obviamente, imagínate la fuerza con la que tienen que subir. Ahora, no es nada nuevo. Claro que no. Yo he hecho eso cuando mi vecino del quinto piso prende el toque. Sale disparado, ¿qué? Y sigue en la sala. Ay, así que chiste. O sea, primero les dan un laxante y luego ponen el baño hasta arriba. ¿No saben qué? Seguro son adolescentes y les mando un mensaje a la guapa del salón que dice, ven a mi casa, no están mis papás. Como locos. A mí sí me parece que son bomberos, ¿no? Sí, sí. ¿Eso lo reconociste por la escalera o por la manguera, Eduardo? No, Verónica, por el fuego en mi corazón. Por el calor. Así deberían de entrenar los de Bonnice para que suban hasta tu ventana cuando hace mucho calor. Muy bonito, muy interesante, Marina. ¿Tienes algo más que presentarnos el día de hoy? Eso es todo. Gracias. ¿Qué pasó, Pulpo? ¿Qué pasó? ¿Después de lo que pasó? ¿Qué quieres, Deida? ¿Dónde estás? Ha sido una mascota, un gato muy mal educado, Eduardito. ¿Eh? ¿Le estás hablando al muñeco? ¿A quién está, Mira? Dale zapes al muñeco, castígalo. Ahí te va, ahí te va cómo va a quedar tu agrandado equipo universitario este domingo contra el de Caxal. Dice así. ¡Buenca rellos! ¡Buenca rellos! ¡Buenca rellos! ¿Qué culpa? ¡Huele de gato quemado! ¡Necaxa 3! ¡Puma cero! Ahora bien, ahí tengo, bueno, a mi preciosa Vero. Eso sí, Pulpo. Y a mi hija, Mariana. América Cruz Azul, hija mía. Te perdono la apuesta porque, mira. Porque no pensaba apuestar. Vacunita, tu lechita. Y a dormir, como siempre. América 3, Cruz Azul 0. ¡Ah, el mismo! ¡Toma, hija! Oye, perdón, pero eso sonó a un gallo blanco. Cruz Azul 0. Sonó a mis aijados. Es que no lo tiene claro. Ahí está, ahí está, ahí está. Con gallo blanco, mis aijados. A dormir, a dormir, señores. Bueno, lo que trae Perla, pulpo. Bueno, muchas gracias. Adiós, Deidale. Ustedes no se vayan porque al regresar tenemos un final feliz inolvidable y vacacional. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Recordemos que estamos, sí, mucho relajito, muchas gracias, pero estos son días de guardar. Sí, exactamente. Son días de guardar el celular. Cerca. Miren, ustedes, como este hombre, muy inteligente, que digo, bueno, yo voy a misa. Claro. Pero, pero no me pierdo mi partido de fútbol. ¡Sí! ¡Sí! Y eso hace que de generación en generación, pues, su chiquito sea religioso. No, 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 no ¡Gracias!